¿Qué pasa por dios mío? Soy Natsy Home, bienvenidos una vez más a mi canal. En este vídeo os voy a explicar a cómo atacar mejor aplicando la regla de los 50 euros. Así que si quieres saber en qué consiste, ya te va a ver este vídeo. Antes de nada deciros que si queréis estar enterado de todo antes que nadie, recomiendo que me sigáis en mis redes sociales. Y si quieres que yo te ayude a mejorar el FIFA, porque no sabes por qué no logras cierto rango, porque no disfrutas del juego, porque en definitiva quieres ser el mejor jugador de la Fútbol 24, pues puedes ir a mi web para informarte de las asesorias o del curso que también está en la descripción de este vídeo. Bien, me estaba encontrando dando clase o me encuentro en clase muchas veces que la gente elige muy mal a la hora de atacar si atacar el espacio, es decir, filtrar un pase al espacio, o hacer un cambio de banda, o hacer el banda medio banda, el x2, x4, bueno, todo lo que sabemos. Es decir, digamos que la gente se equivoca mucho a la hora de elegir entre el MotoGP o atacar el espacio libre de la banda contra. Entonces, estando en clase, que mando un saludo a mi alumno Víctor Vás, que fue con el que me ocurrió todo esto, pues yo en un intento de explicarle lo mejor posible cómo atacar correctamente, cómo yo entiendo, porque al final muchas veces los problemas que tenéis en ataque no es por calidad técnica, es decir, jugar a uno o dos toques o entre uno y tres, un intermediario, el x2, x4, son conceptos sencillos que todo el mundo puede lograr entender. Lo que pasa es que aplicarlos en un partido bajo tensión no es tan sencillo, ¿vale? Es decir, hay que saber interpretar el espacio, en qué momento puedes atacar o no. Hay que tener en cuenta muchas variables y sobre todo, que bueno, ahora entraré en ello, no guiarse por las emociones. Y aquí es donde yo voy a hacer una explicación o un símil. Vosotros, y es que es la explicación que le hice a Víctor, que es la siguiente. Vosotros cuando estéis jugando al FIFA o cuando vais, o sea, cuando estéis jugando al FIFA tenéis que centraros en las mecánicas. ¿Por qué? Porque las mecánicas os van a dar cierta estabilidad, es decir, yo siempre estoy pensando en que tengo que hacer el banda medio banda, el x2, x4, y cuando llega arriba ataco, ¿vale? Eso no quiere decir que cuando yo estoy construyendo, yo no esté mirando de vez en cuando, si hay un hueco, imaginaos, voy a estar haciendo aquí el banda medio banda, estoy aquí, ¿vale? Tengo la pelota aquí. Yo no voy a ser gilipollas y si yo aquí estoy viendo que el tío ha metido el lateral hacia adentro porque se ha fumado tres porros y puedo filtrar un pase, voy a filtrarlo, ¿por qué? Porque puedo ganar cinco metros con un pase, ¿vale? Pero esto es muy importante. Yo no estoy mirando todo el rato si está el hueco y puedo filtrar el pase, ¿vale? ¿Por qué? Porque si yo estoy mirando todo el rato aquí, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy focalizando mi visión aquí. Entonces, ¿qué pasa? Estoy obviando la mecánica principal, que es el buscar un intermediario y hacer el cambio de banda. ¿Por qué digo esto? Y aquí es donde viene la regla de los 50 euros. Y os pongo, y esto es un ejemplo muy claro, imaginad que vais caminando por la calle, ¿vale? Cuando tú vas caminando por la calle, no vas mirando todo el rato si habrá 50 euros por la calle. Porque entonces, si estás mirando por todos lados, te vas a comer una farola y te vas a reventar los piños, ¿vale? Es decir, tú lo que estás haciendo es caminar tranquilamente, pero de pronto miras al suelo y dices, coño, 50 euros. Es decir, y vas y los coges. ¿Por qué? Porque están en el suelo. Es decir, dices, hostia, es que son 50 euros, tengo que agacharme a cogerlos, ¿vale? Es decir, pero es tan obvio que tienes que agacharte a coger los 50 euros que directamente tu visión se focaliza ahí porque dices, hostia, es que está ahí, ¿vale? Entonces, la similitud en cuanto, y esto es una cosa de una manera de pensar que esto es importante, es la misma. Es decir, yo estoy construyendo y yo estoy en bucle, ¿vale? Cuando yo construyo no estoy muchas veces pensando en, ah, es que quiero filtrar el balón. No es porque la cosa, y esto es la cosa importante, yo no quiero filtrar el pase. Si puedo filtrarlo, hostia, le doy las gracias al tío, pero yo no voy pensando todo el rato, voy a filtrar el pase cuando pueda. No, voy haciendo mi tarea, que es el banda medio banda, ¿vale? Es decir, si tuviéramos que poner tareas, o, sí, tareas, sería, vale, estoy haciendo el banda medio banda, ¿vale? Vale, primer proceso. Y entonces yo estoy pensando en, vale, estoy, tú, un por dos por cuatro, plan, plan. Si cuando estoy aquí, o en algún momento, o yo qué sé, o se la paso al intermediario, y veo un hueco clarísimo, entonces voy a filtrar el pase. ¿Por qué? Pero filtro el pase cuando digo, hostia, qué claro está este hueco. Es decir, son 50 putos euros. No hay ningún tipo de lugar a duda a decir, tienen que ser míos. ¿Por qué? Porque es obvio que son 50 euros gratis en la calle, ¿vale? Pues el pase al hueco es exactamente lo mismo. El problema es que muchos de vosotros estáis intentando buscar todo el rato 50 euros, o estáis todo el rato buscando el pase al hueco, y el problema es que ese gasto de atención, que igual es un 30% de vuestra atención, en filtrar todo el rato el pase, hace que no estéis centrándose en los toques, en qué intermediario es el correcto, os aceleráis, entonces ya entráis en un bucle de partidos de ida y vuelta, o partidos en los que sois muy ineficientes, porque no estáis eligiendo en base a la lógica, estáis eligiendo en base a lo que vosotros queréis que salga. Generalmente cuando la gente está mirando mucho el ataque es porque tiene muchas ansias de marcar gol. No quiere hacer las cosas bien, quiere marcar gol para estar tranquilo. Error, ¿vale? Tenéis que empezar a entender la construcción de juego o el hacer pases al hueco como si vierais 50 euros en la calle, o 50 dólares. Es decir, es imposible que no te agaches a coger los 50 dólares, ¿vale? O los 50 euros. ¿Por qué? Porque son putos 50 euros. Pues estáis haciendo el banda de banda y decís, coño, un hueco, filtráis pase. Pero no estáis todo el rato intentando filtrar el pase si de pronto, ah, vale, este coló. No, 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 no. Tiene que ser clarísimo, ¿vale? Entonces, dicho esto, voy a jugar un partido y voy a intentar enseñaros cómo lo aplico, ¿vale? Bueno, este es mi equipo, que es el equipo de la guía de décima élite, que estamos en primera división. Ya lo veréis en próximos vídeos. Y vamos a jugar con la 4D3F9 modificada porque últimamente se han abierto nuevas posibilidades que nos dan muchas opciones. Así que vamos a jugar el partido y os enseño. Vale, vamos al partido. A ver qué tal nos va. A ver qué equipo tenemos en contra. También punto importante. Bueno, a ver, tiene... A ver, todos van a tener mejor equipo que yo. Tampoco hay que rayarse. Vamos a intentar, sobre todo, lo más importante que es pasarlo bien. Vale, intentar que se vea lo de el atacar el espacio y los 50 euros. Vale, lo primero. Vamos a intentar hacer las mecánicas, que es lo primero que tenemos que hacer. Tira cómo va el jugador, ¿eh? Empezamos guapos, ¿eh? Como... Como torres se mueven, va a ser. Vale, la cambiamos. ¿Podemos atacar el espacio? Sí, me ha dejado espacio. Vale, son 50 euros. Es decir, aquí hay que ser listos. No tengo por qué hacer otra banda a medio banda, si no lo veo que sí está clarísimo, ¿vale? Vale, ahí me la quito. No pasa nada. Vale, vamos a intentar retroceder aquí. Mantenemos la línea. Aquí el problema es que mis cartas son muy lentas. ¿Vale? Entonces, bueno, tengo serios problemas. Problemas que no tendría con mi equipo oficial. Pero bueno, parte de la vida. Veis, aquí puedo avanzar y aquí puedo cambiar. Perfecto. ¿Puedo doblar? No. Realmente ahí los 50 euros no eran nada claros, ¿vale? Y casi. Vale, va, está bien, está bien, está bien. Aquí mantenemos la línea. Aguantamos, aguantamos. Perfecto, robamos. Perfecto. Perfecto. ¿Qué vemos aquí? El hueco. Aquí hay pase de 50 euros. Bueno, podría haberlo habido, pero no... Se chocaron y ahí no puedes hacer nada, ¿vale? Aquí mantenemos la línea. Lo más posible. Vale, estorbamos. Recuperamos. Perfecto. Vale, cambiamos el balón de banda. Vamos a ver si aquí podemos correr. Podríamos correr, ¿eh? Aquí podemos correr. ¿Vemos 50 euros? ¿Vemos 50 euros? Y metemos gol. ¿Por qué? Porque era muy claro que había 50 euros, ¿vale? Es decir, era muy claro el pase al espacio. Aquí no vamos a ser gilipollas tampoco. ¿Vale? Es decir, o sea, la policía no es tonta. ¿Vale? Aquí. Tocamos. Tocamos. Cambiamos. Ha sido un pase muy malo. No tanto para ejecución técnica, sino porque ha militado. Bueno, que no estás limitado. Bueno, al final, lo que hay. Aquí aguantamos. Aguantamos. Vale. Perfecto. Recuperamos balón. ¿Y ahí qué hacemos? Tocamos, porque no hay ningún pase aquí. ¿Qué hacemos? Otra vez a la otra banda. Perfecto. ¿Qué intermediario hay? Bueno, pues como nadie nos cubre, pues hacemos nosotros el intermediario. Vale. Tocamos atrás. No vemos claro el pase. Tocamos aquí porque no vemos claro el pase. Cintamos. La volvemos a cambiar. ¿Y aquí qué vemos? ¿Vemos algo? No. No vemos. Y de hecho no vemos nada. Vamos a ver si no es gol. Vale. Recuperamos. Perfecto. Vamos a tocar tranquilamente porque no veo ningún tipo de presión. Salvo que mis jugadores son troncomóviles. Aquí, por ejemplo, podemos ganar metros. Aquí el rival se acaba de romper la línea, pues nosotros ganamos metros. Es decir, esto es un free... Un free, o sea, una carrera gratis, vamos. Vale. Ahí el animal es un poquito lento aún. Vale. Aguantamos. Perfecto. ¿Qué hacemos aquí? Tocamos a la banda. Tocamos. Cambiamos. ¿Podemos hacer un pase? Sí. Podemos hacer un pase a hueco. Ganamos metros. Y aquí toquemos atrás porque lo vemos claro. Vale. La idea fue muy buena, pero Tellez, bueno, tiene la velocidad que tiene. Vale. Aquí es una carrera. Hay que mantener la línea. Vale. Tenemos balón. Vale, no pasa nada. Perfecto. Bueno, estamos viendo. Estamos jugando tranquilos, ¿vale? Vale. Tocamos. Aquí desdoblamos. No vemos en la carrera ni posible. Uf. Me calenté. Me calenté el pase. Pues bueno. Pero Neymar no tiene tan buen control como para intentar hacer una carrera. Si hubiera sido otro jugador, Georgie Best, con el imán o algo así, pues bueno, igual podría haber sido. Vale. Recuperamos balón. Pensé que iba a bajar más rápido el central, o sea, el delante. El falso nombre, perdón. Tocamos aquí. ¿Podemos ganar metros? No. Aquí. Oh, qué mierda de pase. Bueno, vale. No pasa nada. Vale. Recuperamos. Perfecto. ¿Podemos ganar metros por aquí? Pues sí que podemos ganar metros, ¿eh? No tengo las mejores cartas, pero esto es una carrera gratis de 50 metros. Ah, bueno, una carrera. Vale. A ver si falla el pase. Nada, no va a fallar. Vale. Vale. Mantenemos línea. Si podemos. Vale. Perfecto. Perfecto. Vamos a intentar cambiar el balón de banda. Aquí realmente el pase no iba ahí, ¿vale? Pero bueno, los stats de pase tampoco son tan claros. Vale. A ver si podemos mantener la calma porque está presionando bastante. Vale. Perfecto. Vamos aquí. Vamos a intentar aplicar el juego. Vale. Y aquí, ¿qué vamos a ver? Estamos viendo el pase al otra banda. Estamos viendo que Tellez se desmarca. Nos cubre el pase. Y podríamos habernos metido hacia adentro. ¿Qué pasa, chicos? Hay muchos de los movimientos que estoy haciendo ahora mismo que no me terminan de salir por... Ahí, por ejemplo, Neymar es bastante más tosco que, por ejemplo, Georgie Best o más cartas, ¿vale? No pasa nada. Es normal. Lo importante es que estamos haciendo un juego bueno y que hemos... De hecho, el gol ha venido por correr o por ganar metros y elegir correctamente. Estamos jugando bastante bien. Y pensad que estoy con unas cartas putefactas. Es decir, vosotros con unas cartas mejores, si elegís bien, vais a hacerlo muchísimo mejor de lo que hago yo. ¿Vale? Por huevos. Bueno, siempre que hagáis bien las mecánicas para el canal, porque si no, pues se va todo a la verga. Entonces, vale, aquí mantenemos la línea. Vamos jugando igual. Vale, tocamos. ¿Hay hueco? No. Entonces, ¿qué hacemos? Tocamos aquí. Tocamos aquí. Cambiamos de banda. Perfecto. ¿Hay hueco? De coña. ¿La otra banda se está libre? Sí. Perfecto. O sea, aquí atacamos. Perfecto. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Joder, qué mierda de cartas. Es increíble. Vale, vamos a ver. Vale, robamos el balón. Perfecto. Tocamos. Vale, metemos gol y como estáis viendo, estamos jugando de puta madre. Es decir, poco más se nos puede pedir. Es un equipo de 300k. Tocamos atrás. Baratísimo. Vale, tocamos atrás. Volvemos a cambiarla. ¿Hay algún pase claro? Ni carrera. No lo hay. Perfecto. ¿Qué hacemos? Cambiamos el balón de banda. Si nos deja el juego. Eso tiene que ser fuera de juego porque es imposible que haya ganado tantos metros hasta la Guler. Pero bueno, estamos jugando bastante bien. ¿Vale? Partido. Dentro de las posibilidades, muy bueno. ¿Vale? Muy, muy bueno. Ahora él mete la presión porque se dará cuenta que evidentemente mi equipo no está a tirar voladores. Vale, mantenemos la línea. ¿Puedo ganar metros por aquí? Sí. Podríamos ganar metros si tuviéramos otra carta. Aquí podemos ganar metros. Perfecto. No en las mejores condiciones. Pero bueno, lo suficiente para ganar unos metritos. Cambiar, por ejemplo, el balón de banda y plantearnos qué hacer aquí. Yo creo que si se mete Firmino. Habría que haber pensado que se metía. Vale, aquí hemos hecho una jugada muy buena. Me ha faltado un poquito ahí de frialdad. Vale, a ver si se calienta. Vale, recuperamos balón. Perfecto. Cambiamos el balón de banda. Perfecto. ¿Podemos ganar metros? Sí, sí, esto es carrera gratis. Vamos. Y aquí no lo vemos claro. Vamos a intentar que entrara por aquí. El pase era Firmino, pero bueno, nos salió bastante bien. A ver si aquí que entramos fuerte. Aquí mantenemos la línea. Y casi Neymar. Vale, aquí mantenemos la línea. Vale, gana la espalda. Intentará el pase atrás. Perfecto. Se sale del campo. Sin ningún tipo de dificultad. Y nosotros estamos haciendo un muy buen papel. O sea, fijaos quiénes están jugando. Vale, aquí le pintamos y ya tenemos que estar viendo el cambio de banda. ¿Podemos hacer una carrera si lo vemos claro? Sí. Por ejemplo, esta carrera es gratis. ¿Vale? Igual tenía que haber definido de otra manera. Vale, con Araujo no nos vamos a ir de nadie. Pedri puede filtrar un pase bueno. A ver si hay un centro al segundo palo. Y metemos un gol. Muy buena jugada que nos permite ganar el partido. Como veis, hemos elegido. Considero que, bueno, de una manera aceptable. Que pase, dónde y cuándo correr y cuándo no. ¿Vale? Esto es clave, gente. Porque esto es la diferencia entre ganar un partido o perder. En divisiones altas con un equipo chatarrero. Como habéis visto. Porque esto es parte de la guía de décima élite. Con un equipo malo. ¿Vale? Porque las elecciones. Una cosa que quiero que quede clara es que las cartas no son tan importantes. Sino las elecciones. Así que espero que os haya gustado este vídeo. Y nos vemos en los siguientes. Un saludo, por Dios míos.